Me llegó la invitación para ir al gran evento. Todo el jet set de la construcción va a estar ahí. Y no tengo que ponerme. En el cuento de hadas, hay una hada que hace un outfit. Y el chingón para ir al evento. Esa hada puede salvarme. Sí, ya te dije. Es el hada del cuento. Es que tengo una emergencia. Listo. Quedé delante. Te lo atendizo. ¿Tendríamos otro gran baile? Sí. No, pero espera, espera. No me peiné. ¿Quieres? No se va. ¿No quieres todo? Es que ya de una vez. Ya me acabo el paquete. Pasa. Agotito. ¿Vas a llegar peinando? Ah, ok, ok. ¿Listo? Listo. Ok, agotito. Cuando yo llegué aquí, el gallito ya me estaba esperando. Eso, eso es ser un Fuerzas Especiales. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que ahorita le va a mostrar el sensei de qué se trata todo esto, qué productos tienen y demás. No se lo pierdan, está padrísimo. ¿Sali, vale? Estamos con Benjamin Moore, que es una empresa de clase mundial. Chéquense toda esta reseña. Todo esto está ocurriendo en la Expo Shack, que es el evento más importante de construcción, arquitectura y diseño. Es la plataforma que brinda las mejores herramientas a proveedores, tecnologías y soluciones que marcan tendencia en la industria. Cualquier etapa de la obra, negra, gris y blanca. Y por lo mismo, todo el jet set de la construcción está en esta expo. Obvio no podía faltar Benjamin Moore y obvio no podía faltar el carpintero universal. Y estamos aquí con el buen Lalito, quizá ustedes lo recordarán por videos como impregnantes para madera base agua. Hola, un saludo. A ver, aquí andamos. Estamos en la expo Shack, como ya les había mencionado. Aquí tenemos todos los productos que ahorita los vamos a estar mencionando poco a poco y los vamos a estar explicando. Todo lo que es Benjamin Moore. Les vamos a presentar uno de nuestros productos. Nuestra pintura Benjamin Moore no se raya y se llama Skupex. Esta la pueden utilizar ustedes en pasillos, hoteles, gimnasios, hospitales, áreas de recepción. ¿Cuál es la finalidad? En área de recepción, las chicas normalmente están moviéndose porque está bien teléfono y toda la orilla raya en la pared. Entonces, quiero que vean. Esta nada más es una muestra. En realidad vamos a hacer un video. Nuestra pintura no se raya. Y si ustedes ven, se ensucia, la podemos limpiar fácilmente con un trapo húmedo. Ah, y se siente al tacto como un poco resbalosita, ¿no? Es correcto. Por lo mismo, es una pintura acrílica que todas sus nanocomponentes están totalmente cerrados, que no hace que haya un poro y precisamente se ensucie. Entonces, esta es nuestra pintura Skupex antirrayaduras. Ok. Vamos a presentar nuestra pintura Coman. Es una pintura uretano para pisos. Es base agua. Acuérdense que nuestras pinturas son base agua. Aquí la pintamos sobre un vinil. Quiero que vean la flexibilidad que tiene la pintura. La podemos doblar y no va a pasar nada. Esta es nuestra pintura Coman. Ok. Ahora, aquí Toño, que es también parte del equipo Beñamismur, nos va a explicar este otro producto. Como todos los productos de Beñamismur, contamos con un producto para solución específica. Y este es un sellador para salir de la humedad. Base agua. Acrílico. Tiene 10 años de garantía y resiste 12 libras de presión. Su uso puede ser positivo o negativo, interior o exterior. Vamos a hacer una prueba del producto. Voy a poner esta toalla aquí. Está seca. Ajá. Vamos a ponerla donde él continúa. Está sudada. A ver, un peinalo de nuevo. Ah, se moja. Sí. Está mojado aquí. Aquí se ve en el reflejo. Vean cómo está mojado. Quiere decir que este material selló por fuera, incluso la humedad le llega directo al material y no se desprende de su anclaje. Es correcto. Ajá. Y puedes observar qué cantidad de agua tiene su interior. Ajá. No solo está húmedo la maceta, sino tiene gran cantidad de agua. Vean el agua que está sudando por ahí. Ahí se ve en el reflejo. Ahí se ve, miren. Ahí se está viendo cómo está goteando. Sí. Y el otro lado está perfectamente seco. ¡Oh! Esto está cañón. Porque normalmente este tipo de recubrimientos son para el interior evitar que salgan. Es correcto. Ajá. Pero si ya tienes la bronca, te aísla. Y tiene 10 años de garantía. Ah, ok. Excelente. Aquí ahora el ingeniero Mario García nos va a hacer la presentación de una certificación muy importante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario. Y bueno, también soy parte del equipo Brain Job in More México. Les quiero hablar de nuestra certificación verde o certificación LEED. Esta certificación es emitida por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos. Y lo que hace es que asegura los proyectos ecológicos para que tengan este distintivo, ¿no? De minimizar el impacto ambiental. Y para cubrir el aspecto de materiales ecológicos, pues nuestros productos de Ben Job in More están certificados y te dan puntos para esa certificación. Así que si tienen en sus manos algún proyecto verde, acérquense con nosotros y con mucho gusto podemos recomendarles el mejor producto para lograr esa certificación. Ok, esto está muy interesante. Ok, esto está muy interesante. Además de que hay empresas que ocupan forzosamente por política interna esta certificación, ¿no? Así es. Y en México es difícil que encuentren empresas que tengan productos con esta característica. Yo diría que somos de los únicos o de los primeros. Así que con mucho gusto pueden acercarse y les podemos dar más información al respecto. Ok, pues ya ven amigos. Hay un dato muy claro que significa lo que es Ben Job in More en cuanto a estar a la vanguardia. Y en ese sentido, pues estar un paso adelante siempre, ¿no? De eso se trata. Por eso ya somos equipo Ben Job in More. Y ahora estamos con Carlos Mesa que nos va a explicar otro producto también de vanguardia y muy importante. Bueno, este es un sellador multisuperficies. Lo puedes utilizar ya sea en ladrillo, piedra o madera. Lo puedes utilizar en cualquier superficie. Ladrillo, piedra o madera. Ajá. Es como un multisellador. Así es. La ventaja de este sellador es que es totalmente transparente. Parece que no le pusiste nada, pero te va a dar la protección. La ventaja es que te va a proteger del agua. Ah, ok. Es un acabado impermeabilizante. Lo que te va a ayudar a que te va a proteger de las lluvias más que nada. Ok. La ventaja es que lo pones totalmente transparente, no cambia el color de nada. El color de nada. Sí. Y también no tiene un brillo. No, es totalmente mate. Te digo, es como si no le hubieras puesto nada, pero la protección está ahí. Ok. Te rinde de 10 a 20 metros cuadrados dependiendo de la superficie. Las que absorben más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para madera serían 20 metros cuadrados. Para esta, que es una superficie más porosa, serían 10 metros cuadrados. Mira. Te vamos a hacer una prueba. Para que veas cómo retiene el agua. Esta está súper porosa. Sí. Y si te das cuenta, no penetra. Ajá. No penetra. Hay veces que tenemos que comprar un producto ya sea para madera, para... Diferente. Diferente. Con este no. Con este tú ya tienes las tres que necesitas. La puedes utilizar en madera, piedra o ladrillo. Sí. Noten la forma que tiene la gotota. Quiere decir que no se está absorbiendo. Quiere decir que tiende a ser gota porque precisamente no se puede compartir con la superficie. Ajá. Aquí hay un fenómeno de que repele y la tensión superficial que tiene el agua no puede penetrar esa barrera. Esa es la clave aquí con este producto. Vean. Y aquí esto que es un ladrillo es exactamente lo mismo. Vean. Este es todavía más porosa. No, está súper excelente. Y es el mismo para las tres situaciones. Así es. Ajá. Es la ventaja que tiene que puedes utilizar el mismo producto para cualquier multisuperficio. Y aparte pues es un producto base agua. No contiene... Además, además de todo, ese es un plusesito. Sí. Que es muy importante. Ajá. Ok. Vean el impacto. Por ejemplo, está aquí en el stand de gente que está preguntando porque están haciendo unas demostraciones. Las demostraciones que tienen de estos productos Benjamin Moore son tan contundentes que te atrapan inmediatamente. De hecho, yo vi víctima. Miren, por ejemplo, el rating que tiene Benjamin Moore, o sea, inmediatamente atrapa a la gente porque las demostraciones que tienen son épicas. Mientras estaban atendiendo a toda esta gente, fuimos a hacer la reseña del resto de la exposición. E hicimos también la colaboración con dos empresas de clase mundial. Esperen los siguientes videos. Amigos, pues ya estamos en el final de la expo. Regresamos a nuestra sede, a nuestra base. Y ya están aquí recogiendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo pasó el día? ¿Todo bien? Todo, todo excelente. Todo, todo, muchos clientes, muchos clientes convencidos. Clientes que realmente conocían la marca. Que dicen, qué bueno que ya están en México porque ya la vamos a utilizar. Arquitectos, diseñadores de interiores. Y tristes por lo último que nos pasó. ¿Qué pasó? Digo, no todos los mexicanos somos iguales. Pero se robaron muestrecitas entre toda la gente que estaba. O sea, ¿estás diciendo que se robaron las muestras que hicimos allá en el taller? Las muestras tan padres que quedaron. Esas muestras fueron las que hicimos en el taller, imagínense. Unas muestras que quedaron padrísimas. Que nos las trajimos aquí. Y no dejamos que se las llevaran a Estados Unidos. Y aparte, nos robaron, nos robaron dos fandex de colores. Muy triste por eso. Todo lo demás es como perfecto. A ver banda, ¿de qué se trata esto? A ver, es lo que yo quiero decir. Lo que pasa es que son recuerdos y está tan padre que es algo que ya llevaste de recuerdo, papá. No, pero no eran souvenirs. Pero no se preocupen. Están con el carpintero universal. Y vamos a ir al taller, toco madera. Y ahí vamos a hacer otra vez estas muestras para reponer las que celosamente fueron cuidadas aquí. Sí, y si ven el video, son las mismas muestras. Son las que hicimos ahí en toco madera. Recargado y limpiamos. Son estas muestras. Son las muestras. Las hicimos para este evento. Y ya la banda ya se las fregó. Pero bueno. Y hacemos el anuncio oficial. Vamos a ir al taller y vamos a hacer muestra en proceso de aplicación. En proceso de ver su resistencia. En proceso de todo lo que implique ese material. Y en el taller desde cero. Uno por uno, todos los materiales de Benjamin Moore. Vamos a irnos así. Esto ya es una miniserie. Pero de eso se trata. Vamos a hacer todo ese muestreo. Y vienen cosas grandototas que tienen que ver que ya estamos cocinando. Pero no les adelantamos nada para no perturbarlos. Amigos, pues así nuestra visita con Benjamin Moore. Aquí todo el equipo. Aquí todo el stand. Toda la información. Agradecemos a Benjamin Moore por la increíble oportunidad. Y principalmente a Lalito. Que él es el detonador de toda esta sinergia. Que se está dando de manera contundente. Y de manera muy importante. Y además con resultados sorprendentes. Y vamos a hacer todas las pruebas de nuestros productos. En el taller Tocomadera con el Carpintero Universal. Así es que estén pendientes amigos. Esto se va a poner muy chido. ¿Están ahí? ¿Vale?